Un corte de circulación a manos de una conductora particular provocó la colisión de una motocicleta contra su vehículo en la carretera federal México-Puebla, esto con altura del camino a Cuayantla, sitio donde a pesar de que no existieron personas lesionadas, los involucrados refieren a haber llamado en múltiples ocasiones al 911 para pedir apoyo. Sin embargo, en ningún momento los elementos de la Policía Municipal de San Andrés Chobula acudieron al lugar de los hechos a realizar los peritajes correspondientes, por lo cual tuvieron que entablar el diálogo y llegar a un acuerdo por su propia cuenta. Un choque por alcance tuvo lugar en la 5 Sur con altura de la Avenida Reforma, esto en el Centro Histórico de Puebla, lugar donde dos vehículos particulares colisionaron provocando daños materiales leves y sin dejar personas lesionadas. No obstante, este evento duró más de una hora con el cierre parcial de esta vialidad, por lo cual se pidió apoyo a la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla. Sin embargo, los involucrados refieren que jamás llegaron las autoridades, por lo cual tuvieron que llegar a un acuerdo por su propia cuenta y despejar el área lo antes posible. Un conductor en estado de ebriedad colisionó contra un poste fijo, dos árboles y una banqueta, provocando severos daños a su vehículo particular tipo Jetta en el Boulevard 5 de Mayo con altura del Parque de San Francisco. En este sitio, el conductor en cuestión abandonó a sus dos compañeros de tragos, un hombre y una mujer, quienes resultaron con lesiones leves. Hasta la escena arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes custodiaron el perímetro, mientras que personal de la Cruz Roja Mexicana y también de rescato urbano se encargaron de realizar la mitigación de riesgos y valoración de los afectados, mismos que señalaron no tener heridas de gravedad, por lo cual no fue necesario trasladarlos hasta un hospital, así que se fueron por sus propios medios hasta un nosocomio, mientras que las autoridades aún investigan el paradero e identidad del responsable de este siniestro. Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, terminó atrapado entre el acero de su vehículo, tras colisionar y volcar, esto con altura de la hasta bandera de la carretera federal Atlitsco, sitio donde impactó un objeto fijo, por lo cual automovilistas que circulaban por el área llamaron al 911 para reportar lo ocurrido. Así que personal de bomberos y rescato urbano llegó hasta el sitio en cuestión, para realizar la liberación del masculino que fue trasladado hasta un hospital para su correcta atención. Posterior a ello, los peritajes viales señalaron que el hombre responsable aparentemente viajaba en estado de ebriedad, además de que se quedó dormido al volante. Un evento fatídico ocurrió en la recta a Cholula, con altura del periférico ecológico y sentido hacia la capital poblana, sitio donde dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta impactaron una luminaria pública, provocando graves daños a la unidad, además de que salieron proyectados contra el concreto. A pesar de que ambos portaban casco de seguridad, el conductor de este vehículo terminó perdiendo la vida en el lugar de los hechos, mientras que su acompañante resultó con graves lesiones, por lo cual paramédicos municipales de Cholula lo trasladaron hasta un hospital. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encargaron de realizar el abanderamiento correspondiente y el acordonamiento del perímetro de la fatídica escena, misma a la que acudieron familiares de las víctimas, además de un grupo de motociclistas que despidieron haciendo acelerar sus unidades al ciudadano fallecido. Es importante señalar que de manera extraoficial ha trascendido que aparentemente ambas personas afectadas serían menores de edad y que regresaban a su hogar después de haber asistido a una fiesta o un centro nocturno. Para Guardia Nocturna de Tráfico Puebla te informó Jesús Zavala.